Bienvenidos a un nuevo video, esta vez haremos una figura del personaje Olaf, lo que ocuparemos será pegamento, un gancho, un exacto y las plantillas que les dejaré en la descripción del video. Necesitaremos una hoja negra, estas tres piezas van en color naranja, yo las pegaré en un pedazo de cartulina naranja, el resto de las hojas o de las plantillas ya se imprimen en hoja de color blanco, en total para realizar esta figura son 5 hojas tamaño carta. Para armar este tipo de figuras yo utilizo papel opalina de 230 gramos, estas tres piezas como son en color naranja yo las imprimí en una hoja de papel bomb, de hoja normal de copia porque las iba a pegar en el pedazo de cartulina naranja. procederemos a cortar las otras piezas. Una vez que tengamos todas las piezas recortadas procederemos con el siguiente paso que es marcar las líneas de doblez, marcaremos sobre las marcas que tienen nuestras plantillas de la siguiente manera. Una vez que tengamos todas nuestras piezas cortadas, marcadas procederemos con el siguiente paso que es doblar, para eso nos guiaremos con las marcas que tiene nuestra plantilla, las marcas que no tengan un círculo se doblan en forma de valle y las que tienen un círculo sobre la línea, se doblan en forma de montaña, de la siguiente forma. Una vez que tengamos nuestras piezas cortadas, marcadas y dobladas procederemos con el siguiente paso que es unir nuestras piezas para así darle forma a nuestra figura. Para eso nos guiaremos con los números que tiene cada una de nuestras piezas y obviamente ocuparemos el resistol o silicón líquido para ir pegando las piezas. Iniciaremos con las tres piezas que forman la nariz de nuestra figura. Ahora haremos los detalles que lleva en la cabeza y las manos. Y ahora continuamos con la parte de la cabeza y así iremos bajando por el resto del cuerpo guiándonos con los números que traen cada pieza. Ahora pegaremos la parte de la boca. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora seguimos con la parte del cuello de nuestro personaje y pues bueno así es como nos va quedando hasta el momento seguimos armando. ¡Gracias! 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 Ahora armaremos el pie de nuestro personaje para unirlo al resto del cuerpo! Lo uniremos al resto del cuerpo de la siguiente forma Ahora colocaremos estas piezas que serían la parte de abajo de nuestro personaje Ahora seguimos con el otro pie Como pueden ver esta pieza es muy fácil de armar ya que solamente te debes de basar en los números que tiene cada pieza Y el resultado será excelente ya lo verán al final Ahora colocamos esta pieza como pueden ver tiene un orificio en el centro Es para que le metan algún foco o algo para que nuestra figura quede iluminada Y agregamos los últimos detalles Los brazos, los botones, la parte de arriba que simula ser el cabello de nuestro personaje Los ojos y las cejas Y pues bueno Así es como nos quedaría nuestra figura una vez terminada Ideal para decorar en esta temporada Si el video les gustó les agradecería mucho su pulgar arriba Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!